Música 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 Uhhh Ya lo palo, Lento No está cansado, ayúdame No, mamá, es un piche pero mixta cosa No, mamá, no me dice Y esto como la joven No, la joven Tenemos un paquitado, ¿por qué? No, la joven Qué joven Cuidado por ahí, güey Gracias por ahí Quiero que le sacaran un poco pesante ¡Gracias!